¿Y tú le escribiste a Faith sin conocerlo? De hecho, yo era fan de él de hace mucho tiempo e hicimos Clásis 101, mi equipo y yo, y al otro día, de casualidad, él estaba en Los Ángeles, donde yo estaba también, cuando hicimos la canción, y ahí lo conocí por primera vez, pero yo nunca le había escrito, ni él a mí, nunca nos habíamos conocido, y salió todo súper natural, él es un amor también, fue muy fácil fluir con él. Ajá, y cuando tienes a alguien, un artista que te impresiona mucho, la primera conversación no te da un poco de... Claro. A ver si voy a quedar como una idiota, a ver si voy a decir algo que no debo, ¿no? Sí, porque yo también, yo siempre he dicho que antes de ser artista yo soy fan, así que, y no me da miedo demostrarlo tampoco, esa admiración, ese cariño, tú sabes, pero fue muy fácil también. Ajá. Hay niveles dentro de ser fan, yo aquí lo vivo, porque hay veces que tienes una conversación con alguien y luego cuando acaba la conversación dices, bueno, ha estado bien, qué guay, hemos conectado y tal. Y hay otras veces que te vas a repasar la conversación entera a ver si en algún momento... Y fui un... Ay, ¿por qué dije esto? Muy bien, mierda. Sí. Sí. Gracias por ver el video.